Bueno, pues como ven, la situación de España es absolutamente tensa y límite. El ataque por parte del Gobierno al Poder Judicial es absolutamente inaceptable, pero además de eso, como les acabamos de contar, ya existe encima de la mesa un plan de censura para someter a los medios de comunicación vía decreto por una comisión gubernamental. Ni Venezuela se atrevió a llegar tan lejos. Pero la situación de Venezuela, desde luego, no es nada fácil. Después de las elecciones de julio, el Gobierno está absolutamente enrocado en su dictadura. Ha perdido por cuatro millones de votos, pero sigue sin aceptar la derrota. No solo eso, sino que amenaza a quien ha ganado esas elecciones con llevarla a la cárcel. Incluso ha llegado a amenazar a Edmundo González Urrutia con la muerte, como lo están escuchando. Por eso Edmundo trató de salir del país, buscó eso que llaman salida humanitaria, a través de esa avergonzante negociación en la Embajada Española que vamos a analizar ahora mismo. Venezuela es una dictadura y queremos saber cómo se sale de esa dictadura después de que ha habido una sentencia clara y rotunda por parte del pueblo venezolano de que Maduro se vaya para su casa. Quieren democracia, transparencia, seguridad y prosperidad. Tenemos con nosotros a William Cárdenas, es abogado y ex diplomático de Venezuela. William, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, necesitamos analizar todo este río que se ha colocado en Venezuela porque la verdad es que es difícil de entender cómo se puede perder las elecciones por cuatro millones de votos, tres frente a siete y seguir anclado en la silla, uno. Y dos, ¿cómo es posible que el gobierno español, que se supone que ejerce cierto liderazgo moral, siga sin condenar la dictadura venezolana y tiene problemas siquiera en mencionar la palabra dictadura? Bueno, empezando por el final, lo que me dice tiene una explicación muy sencilla, ¿no? El gobierno español está atado, Pedro Sánchez está atado a través de José Luis Rodríguez Zapatero y a través de, bueno, pues todo un entramado de complicidad ideológica y que va mucho más allá de lo ideológico con una organización criminal. O sea, no podemos separar una cosa de otra. Pero es que aquí estamos hablando del gobierno venezolano como si fuera un gobierno. Como si fuera un gobierno, no. No, no, es el clan de los soles. Ese es el clan de los soles, es una organización, un cartel del narcotráfico. O sea, ¿cómo se les olvida eso, no? Cada vez que se toman una foto con ellos, que entiendan que se están tomando una fotografía con capos de la droga. Pero no solo capos de la droga, sino que Nicolás Maduro y la cadena de mando de ese régimen está señalada por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en la Corte Penal Internacional y pronto habrá noticias sobre ese tema. Y finalmente es que son corruptos y sobre algunos de ellos pesan recompensas por su captura. O sea, es que no entienden lo que es una mafia y lo que es una organización criminal y que cuando te vinculas con ella las consecuencias son estas que estamos viendo. Es una pena que España no esté liderando esa causa por la democracia y la libertad en Venezuela porque sería lo suyo, no sería su papel histórico, no solo aquí, sino en la Unión Europea. Y lamentablemente, fíjese, que Margarita Robles diga que Venezuela es una dictadura supone todo un lío diplomático. Vamos a ver y a escuchar a Margarita Robles con esas declaraciones que han levantado ampollas por decir que el sol sale por las mañanas. Bueno, fíjense que sencillo, ¿no? Miles de personas han tenido que salir de su país porque hay una dictadura absolutamente asfixiante para la libertad. Tampoco el representante, el responsable de política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, Mr. Pesc, ha sido demasiado fino en este asunto. Ha estado tratando de navegar entre varias aguas. Finalmente, sí, finalmente, después de mucho tira y afloja, hace muy pocos días, reconoce que sí, que Venezuela es una dictadura. Hay siete millones de venezolanos que han huido de su país. Siete millones, es la mayor emigración humana de los tiempos modernos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial de un país no han salido siete millones. Naturalmente, el gobierno venezolano, el señor Maduro, lo va a negar, pero pregúntele a los vecinos de Colombia, de Ecuador, hasta Chile, que los acogen. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues, naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Mira que era fácil decirlo, pero al propio señor Borrell le ha costado mucho. Por eso, en el debate del Senado de esta semana, el senador Sanz-Victorio le espetaba al Partido Socialista. Repita conmigo, Venezuela es una dictadura, así de sencillo. Repita conmigo, Maduro es un dictador, y no decirlo claramente es ser cómplice silente de manera despreciable. Muchas gracias. Bueno, lo que se ha producido en España en el Congreso de los Diputados ha sido el reconocimiento de que Venezuela es una dictadura, de que se están violando sistemáticamente los derechos humanos, que pesa esa condena de la Corte Penal Internacional, y en la Unión Europea, esta semana también, también ha habido un reconocimiento de Edmundo González como el legítimo vencedor de las elecciones europeas. Todo eso se ha producido con Partido Socialista remando en contra. Vaya papelón, ¿no? Sí, caramba, es triste, lo acabas de señalar, ¿no? Cómo España pierde esta oportunidad de encabezar y abanderar la lucha de un pueblo que, fíjate, ahora mismo en el mundo hay tres conflictos muy importantes. Hay dos guerras, una en el Medio Oriente, otra la agresión de Rusia a Ucrania, en donde, bueno, pues se definen dos bandos perfectamente delimitados y enfrentan, se enfrentan con armas, ¿no? Y ejércitos, grupos terroristas contra el ejército de Israel, el ejército ruso contra el ejército de Ucrania. En Venezuela se está librando una lucha asimétrica de un pueblo que solamente sale a la calle y lucha con su cuerpo y con el voto como instrumento para tratar de producir un cambio. Es una lucha ejemplar. Yo creo que la comunidad internacional la está apreciando, ¿no? Y la está incluso admirando. Y resulta que, bueno, la complicidad ideológica a la que me refería al principio y la cantidad de negociados muy, muy truculentos y muy oscuros, que es lo que se puede tener con la organización criminal que he definido al principio, le impiden a España tomar una postura. Al gobierno, al gobierno. Sí, perdón, al gobierno. Al gobierno, porque España, el pueblo español, nosotros lo sentimos y lo vivimos. Está completamente identificado con la lucha del pueblo venezolano. Pero es que voy más allá. El rey Felipe VI fue a República Dominicana y firmó la declaración de Dominicana en la toma de posesión el 16 de agosto pasado, el nuevo presidente de República Dominicana, que es tal vez el documento más contundente que se ha hecho público en relación a esto. Y lo hizo el rey Felipe VI sin ninguna traba de ninguna especie. Entonces cuesta mucho aceptar esto y que esto simplemente arrastre no solo al gobierno de España, sino que permita llegar al Parlamento Europeo y que la izquierda europea, salvo algunas excepciones, haya votado en contra de la lucha por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, por la democracia, que son las banderas del Parlamento Europeo. Sí, pero bueno, la buena noticia es que el Parlamento Europeo ha reconocido la historia del mundo. El Congreso de España también, por lo tanto, son los representantes legítimos de la soberanía nacional. Por lo tanto, me parece que esa es una buena noticia. Ahora, a ver si nos ayuda a entender este colobrón venezolano de Delcy en la Embajada de España. Resulta que el régimen, hasta donde entiendo, amenaza a Edmundo con matarle literalmente. De hecho, le dicen a sus hijas que va a acabar en la cárcel y que va a morir en la cárcel. Así se lo dicen. Edmundo se asusta y se refugia en la Embajada de Holanda. Intentan negociar una salida en la Embajada de Holanda y el embajador de Holanda le dice que ahí no pueden entrar porque en suelo europeo Delcy no puede entrar. ¿Qué es lo que hace? Irse a la Embajada de España y a la Embajada de España negocia la salida. Probablemente no estaba en la Embajada de España desde el principio porque no se fiaba demasiado de España. Bueno, en España sí que entra Delcy en contra de ese acuerdo internacional y se negocia esa salida con coacción, según dice el propio Edmundo. Menudo papelón de todo el mundo, ¿no? Violentan el derecho internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las sanciones de la Unión Europea, pero no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron cuando Delcy vino con las maletas. Y bueno, pues aquel episodio también muy oscuro que todos vivimos y todos conocemos. O sea que en esta oportunidad el que ha tenido un rol extraordinario fue el embajador de Holanda en Venezuela. Verá que se negó en dos oportunidades e intentaron entrar Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. Pero hizo lo obvio, ¿cómo van a entrar? Primero, entrar en suelo holandés, porque es suelo holandés, está prohibido. Y segundo, negociar, ¿qué? ¿A negociar un chantaje? Vienen a cometer delitos, claro. Vienen a cometer... En mi casa, hombre, eso es inaceptable. A cometer delitos, ¿no? Porque a Edmundo González no solo le amenazan con detenerlo, torturarlo. A Edmundo lo someten un día de tortura y lo matan, ¿no? Pero es que Edmundo González tiene una hija en Venezuela con dos nietos a los que no les han permitido salir de allí. O sea, la situación de Edmundo González es de una complejidad desde el punto de vista anímico, espiritual, que tú no le puedes exigir otra cosa. Ese documento es completamente nulo. Se está produciendo y él lo está afirmando con una violación de su consentimiento. De su voluntad, correcto. Bueno, total, Edmundo González es reconocido en España, le alfombra roja por parte del gobierno, porque el gobierno, supongo, en esa connivencia, porque todo esto lo negocia Zapatero, en esa connivencia con el régimen chavista, piensa que sacando a Edmundo se desinfla el movimiento, ¿no? Mira, yo creo que eso es un error de perspectiva, ¿no? Ellos están, ellos que están acostumbrados a violentar todas las normas y todas las disposiciones, ellos piensan que eliminando a Edmundo y sacándolo del país, como fue el que resultó presidente electo, por recibir no solo los siete millones de votos a los que hacías referencia, es que si hubiera votado la diáspora, estoy seguro que hubiera sacado más de diez millones. Pero ese error de percepción pasa por, no, el problema no es el señor Edmundo González, el problema es María Corina Machado. Mira, en Venezuela desde hacía mucho tiempo no se producía un fenómeno político de esa naturaleza y el fenómeno los arrastró, o sea, al final ese régimen que presumía de tener una revolución que había generado una simpatía popular se ha quedado absolutamente vacía, es un cascarón, un cascarón vacío. Los venezolanos los odian, para decirlo de una manera sutil. Y luego el liderazgo de María Corina es absolutamente indiscutible. Es absoluta, entonces el problema sigue estando allí y sigue estando con un factor desestabilizante que es ella, ¿verdad? Y bueno, pues de difícil solución para el régimen, porque todas estas cosas, ah, sí, ya nos quitamos de en medio a Edmundo González. No, 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 el problema está presente, el Parlamento Europeo, en el punto 10 de la resolución del Parlamento Europeo, recomiendan, instan a los gobiernos de la Unión Europea, que todos son estados partes del Estatuto de Roma, los instan a que acompañen y soliciten la investigación y, por supuesto, esa investigación ya está a punto de que ya se superó el paso de autorizarla y ya está a punto de que se ordenen. Creo que eso va a ser absolutamente clave para que el 10 de enero pueda juramentar el propio Edmundo. Ahora, la posición de Edmundo ha sido bastante confusa, porque por una parte dijo, he salido coaccionado, me han obligado a firmar un papel reconociendo la supuesta victoria de Maduro. Pero por otra parte dice, no, el gobierno de España no me ha coaccionado. No sé si podemos ver el comunicado que hizo público el pasado jueves, ahí lo estamos viendo, donde dice que el gobierno de España no lo ha coaccionado, hombre, el gobierno de España estaba presente, puso mesa y mantel para la coacción. ¿Cómo interpreta ese comunicado? Bueno, yo, más que interpretar el comunicado, es la escena que vemos todos, ¿no? Nosotros vemos ahí a dos personas presentándole un documento a un señor que está desesperado porque tiene miedo de perder la vida o de que la pierda una hija suya, su familia, su mujer. Y está el embajador allí, en la residencia de la embajada, que de acuerdo a la Convención de Viena son los locales que pertenecen y forman parte de las instalaciones protegidas, que la Convención de Viena garantiza la protección y se produce este bochordo, ¿no? Entonces, él cuando llega aquí, viene, llega, mira, después de sufrir todo aquello, y por supuesto, lo que hace es tratar de adjudicar las responsabilidades y las culpas en quienes, obviamente, de manera directa las tienen. Pero, obviamente, hay otros que pecaron. No, 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 de ingenuidad no. No, no, ingenuidad por eso. ¿Ha habido un cooperador necesario? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú no puedes andarte uniendo, reuniendo, negociando y compadreando con mafias del narcotráfico, con carteles del narcotráfico, y pensar que vas a salir ileso de eso, ¿no? Yo creo que el gobierno español, Pedro Sánchez, particularmente, que no ha abierto la boca, ¿no? Es uno, y el mismo Zapatero, ¿no? Uno de los indicios de que las cosas tal vez no les salieron como ellos pretendían. El silencio de Zapatero, claro, claro, claro. Porque yo creo que ellos no se esperaban que tuvieran todas las actas y las hicieran públicas en el Internet. A partir de ese momento, estaba toda su estrategia pinchada. Pero, bueno, todo esto del mundo ha generado un enorme lío y Feijó ha aprovechado para meter el dedo en la llaga. La primera es que hemos de reemplazar al embajador de Venezuela, el embajador de España-Venezuela. La segunda, que el ministro de Exteriores debe de dimitir. Y la tercera, que el presidente del gobierno de España debe de dar todas las explicaciones. Bueno, el embajador ya tiene una contingencia judicial encima de la mesa porque, obviamente, el papelón es espectacular. El ministro tiene una responsabilidad política por haber participado y cooperado con este chantaje. Y, hombre, el presidente también debería de dar explicaciones que no ha dicho absolutamente nada de Tosterío. que, desde el punto de vista político, es la cabeza responsable. Claro, claro, es el principio responsable. Las decisiones en exteriores no se toman sino tienen la quiescencia de Pedro Sánchez. O sea que, mira, y sobre Zapatero, ya hay una denuncia que ha presentado un sindicato. Hay dos. Una que han presentado aquí en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero y hay otra que se ha presentado en la Corte Penal Internacional. Y esa, cuidado con esa, ¿eh? Porque, mira, yo recuerdo perfectamente lo del Tribunal de Ruanda, Tribunal Internacional para Juzgar los Crímenes de Ruanda, ¿no? Allí se jugaron a los propagandistas y a los colaboracionistas y se les condenaron. Al final fueron condenados. O sea, no habían matado a nadie, pero cómo habían colaborado con el crimen, ¿no? Bueno, señor Cárdenas, una última cosa. ¿Cómo cree usted que se va a producir el desenlace? Porque ahora mismo está todo tan empantanado que la verdad es que hay gente que se empieza a desesperar. Mira, yo le creo mucho a que estamos viviendo tal vez la etapa más complicada de un esquema que ha manejado María Corina Machado, ¿no? Y es lógico, ella es la que ha hecho el trabajo, es la que puso a Edmundo González allí, ¿no? Y ella desde el principio habló de la primera fase. La primera fase era, primero, ella ser la candidata, ganó las elecciones primarias y la inhabilitaron. Bueno, hubo la manera de solventar ese tema colocando a Edmundo González Urrutia y la primera fase terminaba con la victoria electoral que fue inapelable. Y es más, no solo la victoria electoral, sino la sorpresa electoral que fue sacar las actas al mundo. Todos sabíamos que la respuesta iba a ser complicada, muy dura, y estamos en esa segunda etapa. En la etapa del fragor, de la lucha, Maduro anunció el baño de sangre, cumplió su anuncio y se incriminó directamente. Le dio al fiscal de la Corte Penal Internacional las pruebas que el fiscal necesitaba. Los crímenes de lesa humanidad, a diferencia de los crímenes de guerra, son crímenes más difusos, donde cuesta un poquito encontrar... Mira, ¿quién dio la prueba? Lo que pasa es que Maduro ha sido muy sacio. Aquí se enterró Diosdado Cabello, igualmente, y Tarek William Sapp se desaforaron en declaraciones, amenazando y tal. Bueno, esta es la segunda fase. En la segunda fase va a haber momentos claves. Este ha sido un momento crucial, que no les ha salido del todo bien, y viene un otro momento, que es probablemente cuando les imputen en la Corte Penal Internacional. O sea, que la clave está allá. Puede ser, sí. Y puede ser que una vez que se produzca eso, desde dentro de las Fuerzas Armadas, la Corte Penal Internacional no tiene órganos de coacción para ir a detener a nadie, pero en Venezuela ya la gente está esperando, oye, mira, para irlo a buscar. Si tienen recompensas por 15 millones, por 10 millones de dólares, los van a ir a buscar, y lo de hasta el final, que dice María Corina, es hasta el 10 de enero, que tome posesión el presidente electo. Bueno, ojalá. Ojalá que la haya se manifieste lo antes posible y que empecemos a respirar, porque el pueblo ya ha hablado. Así es. El pueblo ya ha hablado. Ahora lo que hay que hacer es obedecer al pueblo. William Cárdenas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. No voy a pactar con Bildu. ¿Han pactado con Bildu? Sí. No voy a hacer alcalde de Bildu en Pamplona, el señor Asiron. ¿Han hecho alcalde Asiron en Pamplona? Sí. Bueno, pues como ven, la situación de Venezuela está difícil, aunque ese punto de esperanza que acabamos de escuchar por parte de William Cárdenas está ahí. Veremos a ver cómo se van solucionando los temas en los próximos días. Tenemos con nosotros a Ana Cuartero, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Y también nos acompaña Salvador Víctor y Abogado. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Un placer estar aquí, antes de que Pedro Sánchez tome medidas contra los medios que no le son afines o cómodos. Exacto. Vamos a aprovechar estos ratitos. Esos espacios de libertad, de momento tenemos esos espacios de libertad y los vamos a seguir utilizando hasta el último minuto. Ahí no nos va a callar absolutamente nadie. Bueno, un análisis rápido. ¿Cuál es vuestra expectativa en el asunto de Venezuela? Qué difícil pregunta. La verdad que cada vez se pone más complicado saber lo que va a pasar en Venezuela. Yo creo que ahora mismo hay emprendida una campaña de desprestigio de Edmundo González y que está en ello el gobierno y está en ello el grupo de Puebla, el foro. Entonces, yo creo que es difícil saber lo que va a pasar en Venezuela y es difícil saber lo que va a pasar aquí en España con Edmundo González. Entonces, no sé si tú tienes a lo mejor otra opinión, pero a mí se me hace muy difícil saber lo que va a pasar. Luego está el papelón del embajador de España en Venezuela que más allá del papelón político no sé si también tiene contingencia jurídica porque recibir a Edmundo González cuando tiene prohibido pisar suelo español es verdad que era en su casa, en la residencia del embajador, no en la embajada. No sé si ese matiz es diferente. A ver, es diferente porque según el tratado de Viena del 61 no es territorio español. Lo que pasa es que la residencia del embajador es inviolable. Eso sí lo dice. Y aquí estamos viendo imágenes, grabaciones de audio que son amenazas contra Edmundo González y también son amenazas contra Pedro Sánchez. Es decir, oye, tenemos todo grabado. Es un aviso a navegantes que ellos están utilizando para meter presión en España. A mí me da miedo lo que está ocurriendo con la dictadura bolivariana. Me da mucho miedo porque además lo que vemos pasar allí pues desgraciadamente nos está marcando un poco las líneas de lo que puede empezar a pasar aquí si nos descuidamos y pensamos que la democracia tiene unos cimientos incargantables. Yo creo que hay que cuidarla entre todos. Es lo que decían en Venezuela. Aquí no va a pasar porque esto es una democracia sentada. Bueno, pues ha pasado. Y nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo pero es que el plan que se ha presentado esta semana es Venezuela elevado al cubo. Y mucho más que Venezuela, claro. Si es que estamos imitando lo peor de los regímenes autoritarios y pensando, por ejemplo, en esta regeneración democrática y en la censura que nos viene es que ya en la Segunda República se aprueba una ley de defensa de la República que prohibía cualquier difusión de información que quebrantara la paz, el orden público o menoscabara a las instituciones. Bueno, es que esto lo tenemos calcado en España. Y eso lo valoraba el gobierno. Y eso ya lo firmó Azaña en su día como proyecto de ley y lo aprobaron la Segunda República. Y luego tenemos también una ley del 66, también de prensa, que también hace un registro de los medios de información. Mucha coincidencia con regímenes autoritarios. Y yo creo que lo que hay que temer es en España que como no alcemos la voz, como no levantemos de alguna manera algunas barricadas democráticas frente a esos TIC autoritarios que nos viene de Pedro Sánchez, nos podemos encontrar en unos años... Enseguida entramos a fondo sobre el tema de la libertad religiosa, libertad de prensa, etc. Pero quiero que vean una buena noticia de Latinoamérica y es que esta semana se ha producido un encuentro de ministros de justicia de todo el espacio latinoamericano, también de Portugal y de Brasil. Y esa reunión se ha producido en Tenerife, ha asistido al rey y ha habido una carta del Papa donde habla de la reina Isabel la Católica como la primera defensora de los derechos humanos. Ahí están viendo ese trozo de la carta del Papa de la primera defensora de los derechos humanos por haber luchado contra la esclavitud. Creo que es muy buena noticia que el Papa hable bien de Isabel la Católica. Bueno, es muy buena noticia y sobre todo es justo. Es justo porque el derecho de las gentes efectivamente es la base del reconocimiento de los americanos, de los genuinos, como personas exactamente igual en derecho que nosotros. De hecho, se permitía el matrimonio, mestizo, se les declaró exactamente iguales a nosotros. Algo que para nosotros hoy es evidente, pero que en el entonces fue absolutamente revolucionario y que lo que te dice es una profunda convicción de los reyes católicos en la dignidad del ser humano. Eran hijos de Castilla. Efectivamente. Pero además de eso es que en las leyes de India se plantean las ocho horas de trabajo bastantes siglos antes del manifiesto comunista, los derechos de la mujer embarazada, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente revolucionaria. Revolucionaria en aquel momento. Lo que pasa es que en España defendemos poco nuestra propia historia, de la que tenemos que estar muy orgullosos, porque fue la reina Isabel, por supuesto, la que prohibió la esclavitud a los pocos años del descubrimiento de América para Europa. Y también aquí fue la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria y con un montón de estudiosos domínicos, que es el que genera el actual derecho internacional. Y eso, en lugar de hacer gala de ello, pues lo tenemos ahí olvidado y no se lo explicamos a las siguientes generaciones. Y nos creemos esa leyenda negra de que en España persiguíamos a los indígenas, que si el mestizaje era obligatorio, era coaccionar. No es verdad. España trató en aquellos tiempos, y, de luego, lo que no se puede hacer es un presentismo histórico, que es la costumbre que hay ahora, pero lo que hicimos fue tratar dignamente mucho más que los países anglosajones, mucho más, y que las culturas protestantes, mucho más, y que los franceses. Pero, de luego, que ahora reconozca su santidad, pues yo creo que es un motivo de alegría. Una buena noticia. Una buena noticia. Y luego queremos traer el tonto de la semana, que la verdad es que ha sido bastante difícil, y hemos elegido dos. Quiero que escuchen a este primero, Petro, hablando de que el calor, el calentamiento, es culpa de los vecinos del norte. Este calor no es de la naturaleza. Este calor lo producen unas moléculas químicas que se llaman CO2, que la arrojan a la atmósfera, son portadores del calor del sol durante siglos, quedan allí, y las arroja la gran maquinaria de la inmensa industria capitalista del norte del mundo, de Estados Unidos. Qué fácil es vender lo de que Estados Unidos es la causa de todos los males, hasta del calentamiento. Hace mucho calor, pues la culpa es de los Estados Unidos. Oye, se inventa toda una teoría científica que es alucinante, ¿no? Es raro que no le he hecho la culpa a Colón. O sea, es bastante raro que no se remontara a cualquier otra circunstancia, porque ya hasta del clima le echan la culpa a los demás. Yo no sé dónde vamos a llegar en estos alegatos. Por eso ellos necesitan sociedades incultas, poco preparadas y poco formadas para que este tipo de intervención... Bueno, el propio Petro dijo que era muy importante que los pobres no prosperaran, porque si prosperaban, entonces ya no les votaban. Claro. Claro. Así es. Así es. La base de su poder es esa incultura, esa poca formación, y el que no tengan una sociedad crítica con lo que ellos dicen. Ana, un comentario sobre Estados Unidos. Esta semana se ha vivido el segundo atentado contra Donald Trump. Donald Trump ha salido reforzado y tal y cual, pero ya es el segundo intento. Bueno, es muy preocupante este tema, efectivamente, es muy preocupante, sobre todo por la poca alarma internacional que genera en países como España. Sí, sí. O sea, por supuesto, agujeros de seguridad, todo lo que quieras, pero es que debería estar abriendo todos los telediarios el tema de la seguridad del candidato a la presidencia en los Estados Unidos. Bueno, y de que haya un intento de atentar contra el principal candidato de los Estados Unidos. ¿Por qué los medios WOC guardan silencio? Efectivamente, entonces, bueno, pues puede ser parte de ese control de los medios de comunicación que estamos viviendo, ¿no? O sea, Estados Unidos sigue liderando, ¿no?, económicamente y sigue liderando en muchos aspectos, pero incluso en muchos aspectos que no nos gustan. O sea, incluso la cultura WOC también viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué interés hay en negar la evidencia de que en Estados Unidos hay un fuerte problema derivado de que se ha atentado dos veces con el candidato que tenía más posibilidades de llegar al gobierno de los Estados Unidos? Que tiene, que tiene. Que todavía vive. Bueno, que en el momento del atentado, quiero decir, era el favorito a la presidencia y sin embargo hay otras noticias internacionales a las que se le da una gran trascendencia, ¿no? O sea, hoy nos están diciendo que en Venezuela cuando se reúnen en la sede del embajador han puesto whisky y chocolate que digo yo, bueno, pues debe de ser un dato que les parece interesante, ¿no? Que sepamos que ha sacado unos bombones el embajador y sin embargo de los detalles de ese segundo atentado contra Donald Trump tenemos poco o muy poco. Fíjate que el otro día vi que había una foto del que había disparado con José Andrés, lo habréis visto en internet. Si esa foto os imagináis que hubiera sido con cualquiera de las personas que se puedan vincular políticamente o eso, con la derecha o con la ultraderecha, habría abierto todos los telediarios esa foto. Esa foto la encontramos en Twitter, los que estamos en Twitter, pero desde luego si hubiera sido alguien vinculado a la derecha, vinculado a Vox, vinculado al Partido Popular o que alguna vez hubiera manifestado algún tipo de cercanía con Abascal, lo hubiéramos tenido machaconamente mañana tarde y noche. Mañana tarde y noche. Salvador dice Trump que el odio engendra violencia y que es el odio lanzado por parte de los demócratas hacia su persona la que está generando esta situación. ¿Lo compartes? Bueno, a ver, yo tampoco creo que se pueda echar la culpa a discursos políticos sobre lo que son acciones individuales totalmente irresponsables, pero también es verdad que se transmite desde medios de Estados Unidos y sobre todo aquí en España una imagen de Trump muy de caricatura, es decir, se le quita el valor a todo lo que le ocurre, se exageran las circunstancias que desde aquí se puedan considerar como torpezas y en cambio no se habla de verdad del fondo de sus discursos y yo creo que precisamente es esa actitud de broma de Trump lo que hace que en España no se traten estas noticias con el valor que tiene que es un agujero de seguridad tremendo en el país con más medios del mundo y al mismo tiempo poner en valor que dos veces durante una campaña electoral un candidato me da igual el partido, que un candidato tenga amenazas ciertas y riesgos ciertos de muerte de asesinato Pero también me parece relevante por qué hay tanta voluntad de asesinar a Donald Trump para quién es una amenaza no solamente para los locos que están disparando para quién es una amenaza porque supone realmente es una amenaza para todo el establishment y eso es lo que está provocando esta situación Sí, porque aquí nos trasladan que son todo como lobos solitarios personas que de pronto cogen allí un rifle pero no se indaga qué hay detrás de todo Además, fíjate que sí se dan sin embargo a mí me llamó la atención que se dan muchos datos de que era jugando al golf y que el campo de golf era suyo es decir esa que puede despertar siempre la simpatía de bueno incluso de los demócratas de los votantes de Kamala Harris el decir oye que a este señor se lo han intentado cargar por segunda vez bueno pero siempre le meten esa de bueno pero es que estaba jugando en un campo de golf que era suyo siempre intentan alejarlo de la gente porque quién tiene quién es dueño de un campo de golf para irse a jugar o sea es que este señor es un magnate de los negocios que no está cerca de la gente de la clase pero es que pasó con el debate último electoral que lo único que llegó aquí era la frase de que se comían a los perros o sea no hemos sabido más del debate electoral en España entonces siempre es ridiculizar entonces a mí ridiculizar siempre al contrario no me parece muy democrático es muy pobre porque hay que exponer las posiciones de cada uno en democracia y a partir de ahí quienes tienen que votar que voten por si no llegamos a Venezuela o volvemos a Venezuela eso es bueno y además ahora como van a obligar a que los líderes políticos participen en los debates electorales en la televisión controlada por el gobierno pues seguramente pero acabemos con estos problemas ¿no te parece? y detrás de la cámara se pondrá el ministro Oscar López a dirigir un poco con la digitalización que puedes hablar y que nos ponga la escaleta exacto pero ya que están obligando pues ya no obligará a Pedro Sánchez a comparecer en medios de comunicación a responder a las preguntas que de momento que no se prodiga demasiado claro yo creo que lo que habría que obligar a Pedro Sánchez lo primero es a no utilizar la Moncloa como un plato en el que decirnos que está enamorado de su mujer cosa que a mí me parece muy bien que esté enamorado de su mujer ni como despacho profesional de su mujer con negocios que pueden colisionar exactamente entonces a ver si en esta regeneración democrática mete algo de la actuación parlamentaria habría que obligarle a dos cosas que son esenciales a un Estado de Derecho primero que si un magistrado un juez va a preguntarte por algo tú tienes obligación de contestar como testigo eso lo primero y lo segundo que es no utilizar los medios públicos en este caso la abogacía del Estado para la defensa de intereses puramente personales y eso son dos cuestiones básicas de un Estado de Derecho y él no las cumple eso para la regeneración democrática estaría muy bien y para la propia abogada del Estado por cierto que firmó y que han premiado con dos consejos de administración creo que también es para hacérselo mirar pero un último comentario sobre el tema de Israel como sabéis se ha producido esa explosión de los buscas también de los walkie-talkies hay imágenes que son realmente espectaculares vamos a ver una imagen en el Líbano en la explosión de un walkie-talkie bueno pues ahí están viendo como explota ese walkie-talkie y es realmente tecnología precisa porque los buscas y los walkie-talkies estaban utilizados por los directivos del grupo terrorista jamás y por lo tanto ha sido absolutamente escrupuloso casi casi de cirujano y además se han conseguido infiltrar mediante la inteligencia llegar a la persona adecuada y por lo tanto efecto colateral cero en esa guerra abierta desde hace siglos desde hace muchos décadas entre Israel y Palestina o entre Israel y el terrorismo islámico Israel ha dado un salto cualitativo creéis que esto supone un cambio un cambio de técnica absolutamente esto en materia de seguridad y en materia de la percepción de la seguridad es un cambio drástico yo ayer por supuesto no en víctimas pero desde mi punto de vista en cuanto a seguridad es un cambio tan drástico como el 11M ¿por qué? porque el 11M utilizó un medio de transporte ¿no? como herramienta ahora ¿qué es lo que se utiliza como herramienta? pues se utiliza algo cotidiano para el uso de todos bueno el que sea un walkie-talkie el que haya sido un busca no es realmente lo importante lo importante es que se aprovecha un proceso de renovación tecnológica un proceso de sustitución de una herramienta diaria como el móvil que llevamos todos en la mano se interfieren esas redes logísticas para su abastecimiento y por un procedimiento del día a día como el vendedor de Amazon que llega a tu casa y te da un elemento de uso cotidiano tienes distribuida un arma letal y lo revolucionario es que yo estoy segura de que se ha hecho por los mismos procedimientos de distribución por los que se puede haber hecho cualquier otra cosa la interceptación de las cadenas logísticas es un cambio de paradigma ¿no? entonces ahí bueno pues de nuevo se muestra ¿no? también un poco los peligros de la globalización y el otro día hablaban del tema de la importación ¿por qué los peligros de la globalización? pues porque la realidad es que es muy difícil ya de controlar el origen realmente la trazabilidad de los productos con lo cual pero lo que es muy difícil es infiltrarse y ser capaz de entrar en la cadena de distribución del enemigo y darle mercancía mediada eso es lo para eso hay que ser pero es que tener un sistema de inteligencia que probablemente se lo tiene a él salieron todos de una fábrica en Hungría sí sí pero y esa fábrica ¿quién le metió? ¿quién hizo el apaño para que explotara? bueno pero Israel ¿y quién hizo? ¿y quién consiguió vendérselo esos productos a Hamas? Israel sí sí por supuesto eso no lo hace cualquiera bueno no lo hace cualquiera presenta vamos o sea convertir un busca en un armatoste asesino es fácil pero colocárselo al enemigo es dificilísimo no lo veo yo tan difícil yo creo que como bien has dicho esto va a cambiar un poco ciertos paradigmas igual que el 11S pues en plan los aviones el 11M desgraciadamente los trenes pues ahora el tema de la tecnología se va a mirar de otra manera ¿no? hay una duda que se sigue sin resolver que es ¿qué hacía el embajador de Irán con el busca de Hezgulá? es decir con el busca de una organización terrorista y tenía ese busca el embajador de Irán que le explotó entonces eso ha pasado como un poco de manera tenue pero aquí hay unos hilos declarados y unas estrategias entre países contra Israel que vienen a explicar pues esa contundencia y estas actuaciones en este caso quirúrgicas porque realmente es una actuación que ha dejado a todo el mundo boca abierta y que Israel tampoco ha reconocido creo que hasta el momento es decir que no existe tampoco una prueba de reconocimiento pero está claro que esto cambia las estrategias de actuación de todos los servicios secretos yo creo que ahora mismo están todos los servicios secretos todas las agencias de seguridad empezando a pensar en qué procedimientos de pues insisto desde darte el tema mira salía Begoña Gómez en las famosas imágenes en el cine con Pedro Sánchez con un teléfono móvil en el bolsillo pues el día que Begoña Gómez vaya a cambiar el teléfono móvil ya se van a revisar muchas cosas más de las que se revisaban hasta ahora en Moncloa nos asustan porque ya sufrieron Pegasus y todavía no sabemos que algún día aparecerá todavía no ha explotado en Pegasus claro pero con la explosión física no se había contado todavía pero esa explosión va a ser mucho peor que la de Israel ya que sepamos de verdad los mensajes de ese móvil totalmente totalmente pero bueno que al final ese proveedor de tecnología pues al final hay que tenerlo hay que tenerlo controlado insisto ha sido proceder de una fábrica en Hungría parece ser que no hay que tenerlo no hay que tenerlo Gracias.